Música Bueno entonces amigos sean bienvenidos con ustedes Un nuevo video, acá nos encontramos Acá con Don Tomás y también En la casa de Micael la verdad Pues Hace días verdad, veníamos a visitarlo O sea, tenía un cambio No digamos que un cambio muy diferente Pero Por lo visto que ahorita ya tiene un gran cambio Antes era más pálida Ahora ya como se ha vuelto a normalidad Sí, era pálida y gritaba por el dolor Pero En esta ocasión yo veo que Está más Tranquila Ya su color Es 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 Diferente que anterior Y ahorita ella dice que ya empezó a comer ¿Verdad? Sí, como ya come seis tortillas Seis tortillas come Dice ¿Verdad? Seis tortillas más que suficiente ¿Verdad? Sí Con que come seis tortillas al día Es más que suficiente ¿Verdad? Pero Una tortilla al día Si no No es suficiente Para nosotros Pues ¿Verdad? Pero Realmente seis tortillas Es más que suficiente Porque al igual Como hacemos nosotros Bueno, yo soy normal ¿Verdad? Pero yo sinceramente Unos ocho tortillas al día ¿Verdad? Todo el día ¿Verdad? Ahí estamos ¿Verdad? Amigos Muchísimas gracias ¿Verdad? En esta ocasión Pues como le digo De que Gracias a Juana Lorenzo Rallios ¿Verdad? De que También estamos acá De nuevo De regreso Y también a Gaspar León Lorenzo Nicolás León ¿Verdad? Gracias a ellos Que me hicieron Una colaboración acá De ciento cincuenta dólares ¿Verdad? Por los tres Son ciento cincuenta dólares O sea que cada Cada uno Puso cincuenta Puso cincuenta dólares ¿Verdad? Puso cincuenta dólares Entonces Juana Lorenzo Nos ha dicho De que Íbamos a comprar Bíberes Para ellos Íbamos a comprar Tres quintales de maíz Compramos frijoles ¿Verdad? Pero lamentablemente Fijoles no encontramos ¿Verdad? Y compramos Otras cosas más ¿Verdad? Entonces traemos Un bulto de cosas Acá sinceramente Un bulto de cosas ¿Verdad? Y yo creo que esto Los va a alcanzar acá Un buen tiempo ¿Verdad? Un buen tiempo Y pues gracias A todos También los que hicieron La colaboración Ahí con ella ¿Verdad? Para llevarlo Ahí en la clínica ¿Verdad? Gracias a A Tomasa ¿Verdad? Tomasa Quien hizo una colaboración De mil trescientos cincuenta Quetzales ¿Verdad? Pero de los mil trescientos cincuenta Quetzales De Tomasa Yo creo que fue Tomasa Quien dijo De que íbamos a traer Los tres quintales de maíz Si no me equivoco Si, de Tomasa ¿Verdad? Ajá, Tomasa Ajá, Tomasa Ajá, a nombre de ella Sacamos de los tres quintales de maíz Y otras cositas más Fue un total de gazabe Sietecientos cincuenta Quetzales Porque acá los tengo apuntados ¿Verdad? Ajá Y como le digo De que Como decía el doctor De que la enfermedad de ella Ya está muy avanzada Ya es demasiado ¿Verdad? Todo lo que Lo que Las inyecciones Lo que puso ahí En el suero ¿Verdad? Son para curar Para secar Las hemorragias Que ella tiene por dentro ¿Verdad? Porque adentro Dice el doctor Que ya está muy Está por decirlo Está Como que Ya se está pudriendo Ya está pudriendo Ajá Como que se está pudriendo Por dentro ¿Verdad? Es Lo que ella tiene Es gastritis ¿Verdad? Es una gastritis Ya Es como Está formando Como úlcera ¿Verdad? Entonces Gracias también A Benito Pérez Mendoza A Martín Vendrano A Micaela Lorenzo Mejía Alfredo Pú López A Luis Ustunuch Antonia Francisco Pablo ¿Verdad? Los que Francisco Pablo Ten Hizo una colaboración De 1300 mensales Y también Micaela Lorenzo Mejía Una colaboración De Por decirlo 200 dólares Acá Está 1740 ¿Verdad? Solo ellos Los que hicieron Unas Grandes donaciones Las otras Son 100 dólares 50 dólares Está acá 150 dólares Y así se recaudó Mil dólares ¿Verdad? Porque 7500 quetzales Viene siendo Mil dólares ¿Verdad? Entonces Ahí estamos Gracias también Como le digo A Juana Juana A Gasparra Nicolás Que nosotros Estamos acá ¿Verdad? Ahorita Traemos acá Muchas cosas ¿Verdad? Esperemos en Dios De que Compren O sea Pueden comprar Los medicamentos Lo que ella está Tomando Yo creo que con eso Ella se está Más o menos Le está dando Una olivia ¿Verdad? Esperemos en Dios De que Dios Nos haga el milagro De que De que Siga tomando eso Y que se va A recuperar Pronto ¿Verdad? No digamos De que eso Ya de hoy En la mañana Ya está bien ¿Verdad? Va a llevar Un tiempecito Pero poco a poco Se va desapareciendo Esas heridas ¿Verdad? Entonces Qué milagro Sinceramente Qué milagro Porque ella Sinceramente En una enfermedad Los que Como yo siempre digo Sinceramente De que Vivir en una enfermedad Yo creo que Eso es lo más triste En la vida ¿Verdad? Porque Uno no puede ayudarle No puede darle Un poquito de fuerza Ni nada ¿Verdad? Porque eso Lo que le toca Le toca Y uno Tiene que sufrir ¿Verdad? Que podemos hacer Entonces Amigos ¿Verdad? Bueno Ahí estamos Amigos ¿Verdad? Entonces Muchas gracias ¿Verdad? Muchas gracias Yo creo que Tomás también ¿Verdad? Vamos a hacerle Las entregas De todo esto ¿Verdad? Sí Entonces Tomás Mira pues ¿Verdad? 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 bueno entonces mira pues esto es para los niños para los niños para que ellos coman bien siempre azúcar, frijoles que no encontramos ahí verdad no hay solo dos libras vamos a tres y aceite también también le traemos sopa instantánea también y pues jabones y papel higiénico y rizo y esto es lo que nosotros traemos acá tiene siendo 300 quetzales verdad pero bueno y acá también son tres quetzales de maíz son 170 quetzales eso nos dieron allá verdad el total de que la señora nos ha mandado es 1145 verdad 1147 quetzales el total que fue gastado son 925 quetzales verdad y pues tenemos resto del dinero que son 220 quetzales tenemos 220 quetzales acá entonces para los medicamentos verdad Tomás perdón para los medicamentos que usted tiene que comprar para que sea exacto ahí estamos verdad entonces ahí estamos verdad hay que comprar los medicamentos como les digo le traemos acá los tres quetzales de maíz que ya están verdad eso ya están ahí verdad entonces gracias a Juana Lorenzo gracias Juana yo te agradezco mucho y como le decía disculpame por una tardanza ahí de que nosotros tuvimos una equivocación pero bueno así de la vida verdad como nosotros siempre andamos de ahí echándole todos los días entonces hay veces que a nosotros nos equivocamos pero bueno ahí estamos ahí estamos contigo Juana pues puede que don Tomás tiene algunos agradecimientos por todo lo que nosotros le traemos ahorita que son casi mil quetzales gastado algo 927 quetzales bueno pues la verdad pues en Dios ya se ve Juan yo creo que si a por mí era bien que en todo pues yo creo que como media primo Dios te ve también a Taglash también a Kor también Dios te ve pues que que hubo pues cinco horas ya tenemos una gran tristeza y luego pues tal vez sugerí en el agua pero ya no mora en el agua pues Dios te reyó si a la chiringla pues ya como años once meses ojo y abril y se que en coste leo mina y la verdad pues ahora ya prestado vi y pero lo único que contó también porque coste comer si la lugar pero yo quise contigo pues que no hora alquilar unos tiempos pero la más importante que Dios ir te ver pues Dios que yo que llevo pues Dios que juan bendecir para y Jack Dios que es la opción de renta que acupir en la pues Dios que la cubier con paga manches jero el cual chue enga a wik ches petate pues Dios guana y Dios hola Dios privorio pues porque es si van a colaboración y yo sé que en que chabibuach porque en la más fin y yo sé en chabibuach también entonces si es que va reconocer en la pues como chacalar que va que hagan reconocer para space también con chasito más acá nada más el whatsapp hagan número 3131 2411 si es que han conocer en la cuacab o payza pues chiquit kukot mas a kirk kak siempre no kule car entonces se a la kimbier a plexi web pues v v ingin chokum shagalak Yo soy Mikaela. Yo soy Mikaela. Yo soy Mikaela. Yo soy Mikaela. Yo soy Mikaela, Sonidos en la vida no les dueños y ven el arroz en el mundo. Se les ajo con los niños en la vida. Sonidos en la vida ni en la vida. Sonidos en el abril, Los niños en la vida. Sonidos en la vida. Los niños en la verse, los niños en lakerados. Entonces, ahí estamos amigos, ¿verdad? De que nosotros ya hicimos acá las entregas, ¿verdad? Y ya ustedes se pudieron ver. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Y pues, sí, como les digo. Entonces, gracias. Los agradecemos mucho. Y ahí estamos con todo esto de las ayudas, ¿verdad? Y esperemos en Dios que se recupera, pues. Esperemos visitarlo ya pronto también. Cuídense mucho y Dios lo bendiga. Quiere que se encuentre. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches a cada uno de ustedes.